Jaciel Mundo Sánchez ¿En relación al operativo Guadalupe Reyes, ¿se ha registrado alguna incidencia en el municipio? Fíjate que ninguna, ninguna. Estuvimos aquí trabajando en coordinación con la presidencia municipal y prácticamente pasó sin incidencias el operativo de Guadalupe Reyes. Fíjate que el presidente municipal, tu servidor y en coordinación con la preventiva estamos ahí tratando de implementar algunos operativos con el Ministerio Público y trabajar en coordinación con todos para tener una estrategia de seguridad aquí en el municipio y que bajen las incidencias. Hemos bajado un poquito el índice, prácticamente en coordinación con el Ministerio Público y la especializada. Estamos tratando en eso y se ha disminuido. ¿A qué se le atribuye que esté bajando? ¿Hay mayor coordinación? Sí, estamos trabajando en coordinación con todas las autoridades y eso creo que ha dado resultado en este municipio del Parra. Fíjate que el presidente municipal nos ha convocado mucho a reuniones de trabajo, mesas de trabajo y hemos venido trabajando en conjunto con ellos prácticamente estos meses que ellos están al frente ya del municipio y yo veo al presidente que es una persona que está abierta al público y a las opiniones de la ciudadanía para que lleve una mejor administración aquí en el municipio. Y prácticamente nosotros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, estamos dispuestos también a trabajar y reducir el índice. Fíjate que sí, hemos implementado los operativos ahorita. Hemos tratado de dar información a la ciudadanía. Lo que carece aquí en el municipio de Parral es prácticamente de información. Entonces hemos estado dando información, hemos trabajado en conjunto todas las autoridades y hemos tratado de que haya un poquito más de respeto hacia la vialidad. Hemos tenido algunas pláticas con los muchachos del CECID. Son los que más andan. Si te puedes dar cuenta, aquí en el municipio de Parral hay mucha gente que maneja mucha moto. Entonces hemos implementado algunas pláticas en el CECID y en las diversas escuelas de aquí del municipio. Ahorita estamos trabajando en coordinación con el comisariado Gidal de Jericó para poder ir a dar unas pláticas allá en la colonia de Jericó. Y vamos a toda la ciudadanía de aquí del Parral y de todo el estado de Chiapas que prácticamente respeten los señalamientos de tránsito. La nueva titular de la Secretaría de Seguridad ha dado algunas indicaciones distintas a las que ya había. Claro que sí, nos ha pedido que brindemos el apoyo a la ciudadanía y lo primordial para ella es el apoyo a la ciudadanía. ¿Algo más delgado? No, estamos a su soro. No, estamos a su soro.